pero hay mucha gente que está esperando escuchar música y encontrarse con nueva música por ahí nosotros somos muy prejuiciosos nosotros cuando nos fuimos a europa a tocar hace dos años no fue más fácil por momento por así decirte exagerando no fue más fácil tocar chamamé allá que acá porque como con esto que yo te digo del entretenimiento por ahí la gente ya se genera un prejuicio de decir bueno si no es para bailar si no es para zapatear si no es para estar de manera festiva digamos en un lugar como que no te sirve si el chamamé no es eso como que el chamamé no puede ser para conectar para bajar un poco escuchar algo tranquilo este y sin embargo cuando nosotros tocamos acá tenemos todas esas cuestiones que atravesar claro como una carga digamos en cierto sentido eso no de tener que que modificar por ahí esos esa modificar un poquito el repertorio a veces para que termine teniendo otro efecto y demás y por ahí cuando estuvimos afuera nos encontramos con que la gente estaba habida de escuchar música que venía de sudamérica que no conocía que como que viste más bien interesada por lo desconocido que interesada por lo que ya se conoce y por eso es lo que nos pasa mucho nosotros somos como es un poquito cerrados seguro y la aceptación como fue me imagino por lo que está excelente sí hermoso sí totalmente para nosotros fue una experiencia reveladora encontrarnos con un contexto que no conocíamos en situaciones adversas lejos de del terruño y cuantos con gente y nosotros nos fuimos un mes cuando nos fuimos y por qué países estuvieron y nosotros cuando fuimos estuvimos en francia estuvimos en toda la parte del país vasco también tanto francés como español estuvimos en galicia en la zona noreste digamos de españa hicimos un poco el norte de portugal también y la verdad que nosotros nos quedamos admirados de primero la calidez del público y como inclusive en algunos lugares grandes como como madrid o en francia mismo en parís cuando estuvimos en la casa argentina en la ciudad universitaria el público que nos fue a ver en ese caso por ejemplo en su totalidad eran extranjeros o sea en la casa argentina había creo que tres argentinos y el resto eran cameruneses senegalese franceses y gente que inclusive no olvidar nunca ver a una francesa que estaba sentada frente a nosotros cuando estábamos tocando y cuando tocamos pero por juro la tipa lo cantaba qué belleza me imagino la emoción y lo que genera todo eso saber que parte de nuestro territorio está por otro lado claro cómo llegó hasta allá no exactamente o estábamos una noche estábamos en madrid tocando ya era uno de los últimos días que estábamos y cuando terminamos de tocar el último tema un madrileño desde el fondo nos preguntó si podíamos tocar algo de ernesto montiel o si podemos si por lo menos podíamos tocar sus recuerdos pero qué sorpresa no claro cómo puede ser y bueno viste eso es lo que hace esto que estamos diciendo las redes totalmente ayuda a todos tenemos hoy más a favor que en contra me parece más allá de que la tarea no sea fácil tenemos las herramientas que es lo importante seguro seguro así que bueno te agradezco mucho está esta charla realmente muy linda y bueno volvemos a invitar para el día sábado sábado 21 horas en el auditorio del centro cultural haciendo caminos un recital de música popular promovido por adi pastarco quimarola guaranítica y maurona vino grupo así que en este momento del chamamé está previo a ser proclamado si dios quiere patrimonio material de la humanidad cultural así es este creo que es un momento lindo para para juntarnos para encontrarnos como como vecinos como como amigos y demás a disfrutar de un buen chamamé el sábado a la noche muy bien muchísimas gracias estaremos ahí gracias a ustedes gracias gracias saludos